Hola, mi nombre es Judith Bautista y voy a presentar el rediseño de identidad corporativa del estudio Lupit Animation en la percepción de los clientes en Surquillo, Lima 2022. Para ello, debemos saber primero que hoy en día las marcas se ven contar con una identidad corporativa representativa y dentro de las tendencias. Para ello, según la Asociación Peruana de Diseño, muchas de las empresas nuevas o pequeñas cuentan con un logotipo descontinuado o fuera de las tendencias. Por tal, se ha planteado un rediseño de identidad corporativa para la empresa Lupit Animation con el fin de refrescar la marca con una personalidad mucho más llamativa, moderna y con la cual sus integrantes se sientan más identificados. Por ello, se formula la pregunta de investigación, ¿cuál es la influencia del rediseño de identidad corporativa del estudio Lupit Animation en la percepción de los clientes en Surquillo, Lima 2022? Con el objetivo de determinar la influencia del rediseño de identidad corporativa en la percepción de los clientes, con la hipótesis de investigación existe una influencia significativa del rediseño en la percepción de los clientes. Además, contó con antecedentes tanto nacionales como internacionales. Asimismo, se estableció los dos autores principales de nuestras dos variables, identidad corporativa y percepción del cliente. La investigación contó con un enfoque cuantitativo y de diseño cuasi-experimental. La población estuvo conformada por 150 clientes y una muestra de 108 divididos en dos grupos de 54, control y experimental. Asimismo, la técnica fue la encuesta y como instrumento el cuestionario, el cual fue confirmada a través de la prueba binominal, además que se le determinó con una muy alta confiabilidad. Recaudados los datos se realizó el análisis descriptivo, donde el grupo experimental sobresale en todas las preguntas en comparación al grupo control. Para el análisis inferencial, primeramente se realizó la prueba de normalidad, donde se tomaron en cuenta los valores de Kolmogorov-Smirnov, determinando así el uso de Rode-Spiermann para el contraste de hipótesis, el cual arrojó un coeficiente de correlación positiva considerable y una significancia bilateral de 0,000. Por ende, se determinó que sí existe una influencia significativa de la variable identidad corporativa sobre la variable percepción del cliente. Además, se continuó con el detalle de los resultados descriptivos y una comparación de los inferenciales. Para continuar con la discusión, donde los resultados fueron comparados con trabajos similares, lo cual es conforme a nuestros antecedentes y autores teóricos. Concluyendo que el rediseño de identidad corporativa logró un impacto positivo en los clientes, es decir, se logró afianzar la identidad del estudio Lupita Animation con una personalidad mucho más simple, fresca y divertida, dado las percepciones positivas de los clientes. Se recomienda seguir investigando la variable principal del presente estudio identidad corporativa. Finalmente, se presenta el rediseño de identidad corporativa a través del manual de marca, el cual contiene todos los lineamientos de todas las herramientas básicas para su correcta aplicación gráfica en todas sus posibles expresiones. Gracias.